Ella va triste y vacía Y llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Que a la vida le ha enseñado demasiado Aprovecha la experiencia de la vida Los amores que ha tenido la embarcaron La calumnia y la mentira la castigan La calumnia y la mentira la castigan Ella va triste y vacía Llorando una pasión con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Pero en todo este pasaje de la vida Ha sabido mantenerse con decencia Aunque muchos habladores la confundan Aunque muchos traten de inventar con ella Aunque muchos traten de inventar con ella Ella va triste y vacía Llorando una pasión con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Que era su amor y su locura Llorando una pasión con amargura 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 Y ella no lo merecía Ella va triste y vacía A donde ya la pobre gitanía Fue marchita y ensolada Pero me consagrarían Ella va triste y vacía Oye, caminaba tan orgullosa Me peleaba mucho Siempre estaba con tonterías Ella va triste y vacía Dime qué te pasa, mami Y qué es lo tuyo, María Ella va triste y vacía Llorando una pasión con amargura Llorando una pasión con amargura Y dice Impiragolo Que calor, mi pana Que calor, mi pana Que calor, mi pana Que calor, mi pana De la paz Que calor, mi pana Así es, que muere un amor, ay que nadie comprendía Ella va, triste y vacía Oye, ¿qué te pasa a ti, titi, qué te pasa a ti, titi, qué te pasa a ti, María? Ella va, triste y vacía Cuando estabas conmigo, se veía buena, ahora estás conmigo, tremenda porquería Ella va, triste y vacía Por más que te lo advertí, titi, yo siempre te lo decía Ella va, triste y vacía Ese tipo no servía pa' ti por encima, como la masana, y la mente bien podría Ella va, triste y vacía Ey, llora, llora Margarita Te ves muy bonita, pero a ti que pasaría No, 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 no Anda, dale, dale Que si te pongo otro por mi madre En aquellos tiempos, mamita, te pasaría Ella va, triste y vacía Vete, vete, bien bonita Pero qué cosa le haría Ella va, triste y vacía En su rostro se comprende Las arrugas, los maltratos, mamita, te dio la vida Ella va, triste y vacía Llora a mí, llorando por allí Llorando estaba por ti La, 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 lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias!